debido a la productividad que pudo haber tenido ese dinero. O sea, yo creo que Luis Abinader, el día de ayer, dijo que va a conformar un grupo de selectos abogados para que se encarguen de recuperar los bienes que se le hayan sustraído al Estado. Y otra de las cosas que nosotros queremos, y queremos cada uno de los dominicanos decentes de este país, valga la redundancia, como diría el pasado presidente, señores, nosotros tenemos que blindar la Constitución para que no sea un relajo, para que no sea una toalla, no voy a mencionar eso, me llegó a la mente, pero lo voy a mencionar, para que no sea un papel de baño, donde cada cual haga con ella lo que le da su gana, dependiendo de sus intereses en el momento dado. Yo creo que Luis Abinader está planteando, está decidiendo cosas que van en beneficio del país, no en beneficio de un gobernante, ni en beneficio de un partido en cuestión, porque la Constitución, la República, el Estado está muy por encima de lo que es un gobernante, pero muy por encima de lo que es un gobernante. Por lo tanto, yo creo que esa decisión del día de ayer va a satisfacer en gran manera todos los reclamos que ya ha hecho el pueblo dominicano en múltiples ocasiones y que ya estaba harto de eso. Y pensó que en las manos de Luis Abinader se podría, y parece que sí. Parece que sí, porque antes de cumplir seis meses, antes de cumplir un año de gobierno, ya esas decisiones, si se concretizan, esos proyectos, si se concretizan, van a ser un avance, un paso agigantado a lo que es el crecimiento y el desarrollo. Y nada más que eso es levantar la moral del político dominicano, del dominicano en sí, eso le conviene a los políticos. Todo eso que se está haciendo, le conviene a ellos. Porque quienes tienen el descrédito, quienes nadie cree en los políticos, donde todos los chistes y los memes se hacen, se le hacen a los políticos, es por eso. Entonces, si se llega a hacer una legislación adecuada, crear los estamentos posibles para que los políticos y los que están en el poder, ejerzan su trabajo con decoro y sin ponerle la mano, sin lacerar el erario público, porque de ellos depende la pobreza, los hospitales. Miren el día de ayer, como en rueda de prensa, Ruta Alco, Ruta Alco Aria, el ministro de Salud Pública, dice que todos los equipos que se entregaron a hospitales y tan importantes como el Cabral y Baez, están dañados. Las visitas sorpresas donde se ofrecieron panadería y cosas comunitarias, que es muy bueno, que eso es una forma de generar empleo en las comunidades. Pero ¿qué pasa? Cuando se involucra la corrupción, cuando se involucra este flagelo, no sirve porque la misma comunidad el día de ayer dijo que a los tres meses ya estaba cerrada porque ninguno de sus instrumentos, ninguna de las máquinas, hasta la planta eléctrica, se dañó antes de los tres meses. Entonces, todas esas pautas, todos esos seguimientos que está dando Luis Abinader, en sus primeros días, esperamos y estamos esperanzados, cada uno de los dominicanos que aportamos al fisco, estamos esperanzados que eso se cumpla y que te recibe el apoyo de cada legislador. No importa que el color que sea, no importa que sea PLD, no importa que sea PRM, no importa que sea PRD, no importa que sea Partido Reformista, lo que sea dominicano y que le duela al país para apoyar esta iniciativa. Yo me uno a esa y digo que el que robó, el que lesionó el Estado, debe devolverle el dinero, además con un porcentaje superior a lo que se robó, porque ese dinero genera riqueza y esa riqueza le pertenece al Estado dominicano que soy yo y que eres tú. Bueno, yo entiendo perfectamente, así como tú señalas, Sergio Romero, que el presidente Luis Abinader continúa dando señales de que ciertamente está enfocado e interesado en que las cosas se hagan como debe ser. Continúa informando y manteniendo al tanto al pueblo dominicano en cada uno de los pasos que ha estado dando desde que llegó al poder. Y eso que tú señalas, por ejemplo, ayer anunciaba la creación de la subdirección antifraude, también ligada directamente a evitar que se continúen los actos de corrupción en la República Dominicana. y un poquito más. Habló sobre la modificación de la ley 10-04 que habla sobre la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Una institución que tiene como objetivo fiscalizar, supervisar y auditar las instituciones del Estado con el objetivo de mantener informado el país sobre el manejo y la administración de los fondos públicos que hacen estas instituciones. Acción esta que aunque fue creada con ese objetivo la Cámara de Cuentas no ha hecho en ningún momento el papel para lo que fue creada valga la redundancia. En el sentido de que esta institución por mandato constitucional no dispone de los recursos que debe disponer para hacer el trabajo llamado para lo que fue creado. En ese sentido creo que es una acción que se debe apoyar porque ciertamente modificar esta ley para proporcionarle y darle esa real autonomía que necesita la Cámara de Cuentas creo que es un papel fundamental que va a jugar esta institución en contra de la corrupción administrativa en la República Dominicana. Habló de que al proporcionar los recursos de modificar esta ley pues la Cámara de Cuentas va a tener va a jugar el papel para lo cual fue creada. Además de eso de poder también mantener informado al país esas auditorías que cada cierto tiempo está en la obligación en el deber y por ley realizar a las instituciones del Estado debe informársele porque quienes son los dueños de esos recursos que manejan las instituciones. Usted que ha nombrado como ministro como administrador de esos fondos pero esos fondos son nuestros son del país. el único dueño de esos fondos son cada uno de los dominicanos entonces los dominicanos debemos estar informados de qué se hacen qué se gasta y cómo se administran esos recursos y la institución llamada a supervisar a adecuar a controlar es la Cámara de Cuentas de la República Dominicana pero para la Cámara de Cuentas hacer una labor decente para lo que fue creada debe proporcionarse los recursos y la autonomía necesaria para hacer ese papel y precisamente eso fue parte de lo que dijo el presidente Luis Abinadé en el día de ayer o sea que sigue enfocando sigue enfocando en que realmente a los fondos de este país a los fondos del Estado se le dé el uso correcto y yo creo que con ese simple hecho señor presidente usted se sigue ganando el cariño de los dominicanos ojalá que todos estos anuncios que se han hecho por lo cual nosotros no tenemos la más mínima duda de que así será se puedan materializar que se le permita eso que usted ha anunciado desde que llegó al poder y hasta la noche de ayer se puedan materializar estoy seguro que el país completo le va a apoyar recuerde que por ahí hay un grupo que está está preparando los guantes para venir con su trabajo y ese es el trabajo porque también a nosotros Sergio y nosotros y este equipo usted lo va a tener también cuando las cosas entendamos de manera correcta hoy nosotros apoyamos todas esas iniciativas estamos totalmente de acuerdo porque entendemos que está correcto porque fue por lo que la gente votó pero mañana de no hacerse como usted lo señaló en la noche de ayer que se acaban los discursos y que se queden en el aire ojalá y así sea señor presidente Luis Abinader eso es lo que quiere este país que las instituciones hagan su trabajo las que son las que no tienen nada que ver con directamente con el poder ejecutivo se le permita se le permite hacer el trabajo porque realmente es la única vía de que podamos creer nosotros en las instituciones y esa es la muestra que usted ha dado hasta este momento de que esa es la intención esa es la idea que tiene y que bueno enhorabuena señor presidente porque tendrá el apoyo de todos los dominicanos siempre que se continúe con la intención de hacer las cosas bien hechas así que ahí están en su mayoría todas las informaciones lo que dijo el presidente relacionado relacionado a manejar con pulcritud y honestidad los fondos que tiene el estado y además verdad también hacerlo así con el equipo que les rodea ojalá ojalá que al término de los cuatro años se pueda decir esa fue la intención y así lo hicimos así que nuestro apoyo en ese sentido señor presidente nosotros vamos a una pausa y a regreso pues seguimos con los comentarios